Nuestros amigos de Colombia, Manu, Julián, Carlitos, toda la banda en la liberación de Don Chava. A lo mejor dice algo del nombre. El nombre de esta serpiente, Don Salvador, es en honor a quien fuera director de la Reserva de la Biosfera. Vemos si quieres contarnos un poco de Don Salvador. Bueno, el ingeniero Salvador yo creo que fue uno de los pioneros que iniciaron aquí en la Reserva con los programas de conservación. Y en honor a él, él ya falleció. En honor a él queremos recordarlo de alguna manera y no nos hemos olvidado de él. Y por eso lleva este proyecto, le hemos dado también a esta serpiente el nombre de nuestro querido ingeniero Salvador. Listo, entonces ya estamos por liberar a la serpiente. Un macho grandísimo de Trotalipatris, uno de los más grandes del sitio. Vamos a ir armando la antena, Manu, nomás para verificar la fluencia. En el mundo de Trotalipatris, uno de los más grandes del sitio. Lo hemos tomado muy tranquilo con metal, a mi boca. Ahí tenéis stron de granos. Ahí uno encontrado, ahí uno ahí. Gracias por ver el video